Bueno, este disco es un disco que es un disco que trae baladas, que trae canciones rítmicas y este disco habla del amor, del amor romántico, del amor ágape, del amor filial, del amor al mundo, del amor a la vida, del amor a ti, a tu familia, a tus hijos, en fin, del amor en general, hay canciones románticas, hay canciones un poquito más personales que cantarías a lo mejor en un momento donde estás sola y no estás pensando en tu enamorado, estás pensando a lo mejor en tu vida, en Dios, en tu trabajo, en tus dificultades, un problema que tienes que resolver, en fin, entonces son 13 tracks en el disco físico, 15 tracks en el disco digital, increíble, la verdad en los programas ha estado padrísimo, me dijeron que la canción está en número uno, la de Amiga, que es el primer sencillo de este disco La Vida Es, está en número uno aquí en Monterrey, está en número uno en Guadalajara, entonces está siendo todo un éxito y eso pues me llena de gozo. Definitivamente en estos tres años he oído muchas cosas y creo que cada día se va avanzando en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento del sentido de la vida, de por qué haces las cosas, para qué, qué es la felicidad, qué es amar, cómo es, cómo se ama. En fin, todo eso pues Dios nos va iluminando en el conocimiento de uno mismo también, en eso vas encontrando también la paz y la fortaleza, mientras más sabes quién eres, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus vicios, cuáles son tus virtudes. En el conocimiento de Dios, ¿qué quiere Dios de ti? Dios quiere que seas feliz, pero ¿cómo? ¿Cuál es el camino que Dios te está enseñando para tu felicidad, que te está pidiendo? Mi vida creo que sí tiene un equilibrio, o sea, creo que tengo el tiempo suficiente para estar conmigo mismo, para estar con Dios, para trabajar, para estar con los demás, o sea, trato de mantener un equilibrio y que haya de todo lo que tiene que haber, tú necesitas tiempo para ti, necesitas tiempo para estar con Dios, necesitas tiempo para tu trabajo, necesitas tiempo para divertirte y compartir con los demás, con la gente que te quiere, ¿no? Entonces, viviendo un sano equilibrio y una vida sana, sin excesos, sin tanto placer desordenado. ¡Gracias!